Señores, bienvenidos a Talento y Fama y estamos en la mejor premiación en el día de hoy. Carranga con Smoking, señores, bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nominados a Mejor Videoclip Folclor. ¿Cuánto hace que inició la Carranga con Smoking? Un año. Menos de un año. Pero profundamente nos ha ido muy bien y ha sido muy bien recibida. ¿Qué es Carranga con Smoking? Engalanar la música folclor y la chara. ¿Están nominados? Sí, señor, estamos nominados. Bueno, te un saludo grandísimo para Talento y Fama de Carranga. ¡Ay, muy amable! ¡Salud para Talento y Fama!